Merhaba arkadaşlar, kanalama happiness, hoş geldiniz Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Con el turco aprende más En este video vamos a aprender un poquito sobre cultura y acostumbre turcos Vamos a empezar Antes de que todo, quiero aclarar una cosa Amigos, mucha gente me pregunta y me dicen Nosotros en Turquía maltratamos a la mujer O sea, para nosotros como mujer no vale Ese no es cierto Nosotros, para nosotros en Turquía Y la religión musulmana Mujer es valioso Mujer es muy valioso para los turcos en Turquía Y para la religión musulmán Es muy importante, muy valioso el mujer No confunden con unas personas que se maltratan Sus esposas obligan a hacer cosas No crean estos que todos están así Y por eso quiero aclarar a esta Mucha gente me pregunta, dice ¿Por qué la mujer no usa su apellido? En Turquía nosotros usamos nada más un apellido Y ese es un apellido de mujer Se ocupa su apellido de su esposo Y mucha gente confundan con esta Piensan que mujer no vale Y por eso no lleva su apellido Y nada más lleva su apellido de su esposo Por eso no vale mujer Y nosotros como maltratamos Eso no es cierto Le voy a explicar Por qué no ocupa mujer con su apellido de su papá Y se ocupa de su esposo Porque la mujer estaba usando su apellido de su papá Porque estaba arriba del techo de casa de su papá Su papá estaba responsable de ella Mantener, cuidar, proteger Y darle lo que necesita ella Porque esa es la responsabilidad de papá Y por eso está apellido de su papá Y cuando se casa Estas cosas, todo se pasan a su esposo Después de ser casa Todas estas obligaciones Pasa a su esposo Por eso pasa el apellido de su papá Pasa su apellido de su esposo Ese significa Su esposo ya está encargado de ella Para proteger Para cuidar Y para cualquier cosa que necesita ella En toda su vida Por eso en Turquía Mujer cuando casa Usa apellido de su esposo Y ese no es general Ese no es Tampoco no es obligación Hay muchas gentes También usan Los dos apellidos O sea, no confundan No ocupa su apellido de su papá Ese no es Significa No valen Si hay unas gentes Que ocupan Su apellido de su papá También Ese nada más Quería aclararlo También por la religión Quiero aclarar también otra cosa Por ejemplo Antes del Islam Todavía no nació el Islam Las árabes De la De tiempo de ignorancia De los árabes Pueblos árabes Maltrataban mujer O sea, para ellos Estaba una vergüenza Tener una niña Pues por eso La gente Escondiaban No decían que Ya tuve una hija O mataban O enterraban Echaban piedras Y mataban Pero ese es Antes del Islam Recuerdan bien Ese no es el Islam No tiene nada que ver En el Islam Eso pasó Antes del Islam Y cuando El Mohammed Profeta Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam Trajó El Islam Él Al contrario Para enseñar Que no es una vergüenza Tener una niña Él Su hija Hazreti Fátima Él ponía Sus hombros Y caminaba En el centro Caminaba En las calles Para gente La vean No Tener una niña No es vergüenza Y así La gente Se acostumbraron Y así La gente Empezaron No maltratar Y no es una vergüenza Al contrario Es una bendición De Dios Es una bendición De Allah Por eso Mujer Para Islam Vale también Mucho Quien dice Mujer Para Islam No vale Es el error De esta persona Él No No confundan Por favor No confundan Cosas Hay malos En todas partes Todos Como dicen Aquí Y en China Se maltratan A la mujer Hay gente Que pegan Hay gente Que engañan Hay gente Que hacen Muchas cosas En todas partes Entonces En Turquía También En países De Arabia También Hay muchos Hombres Estos También Maltratan Pero con ellos No confundan No piensen Que la mayor Parte Están Así Por favor Nada más Quería Empezar Antes de todo Quería aclarar A esta Ok Vamos a empezar Con la cultura Y acostumbre Turca El primer lugar Una persona mayor Entra adentro Nosotros Los jóvenes Que están sentados Adentro Se paran Por forma De respeto Hasta que esta persona Viene Se siente Y nosotros Después De ella Sentamos Esa es una Cultura Turca Por la forma De respeto Otra costumbre Turca Las mayores Nosotros No le llamamos Por su nombre Porque esa es una Falta de respeto Le llamas Con su nombre Las mayores Nosotros Le llamamos Por ejemplo Una mujer grande Es una mayor Como puedes decir Tía O tío Una persona Está grande Mayor de ti Por ejemplo Un hermano Está mayor Nosotros Le llamamos Abí Una hermana Mayor Nosotros Le llamamos Abla O sea Todos los que están De mayor a ti Le puedes decir De mujer Habla El hombre Abí O sea Son Digamos Cinco años Seis años Están más grande Que a ti Le dices Así Ya están Más Como están Edad De tus mamás Le dices Tía O tío Y Por eso Esa es Acostumbre Turca No le llamamos Por su nombre Por falta De respeto Otra Acostumbre Turca Nosotros En todas Las casas Mayor parte Todos los Locales Negocios Tenemos El ojo Turco En la puerta El ojo Turco Porque Le ponemos En Turquía Nosotros Acostumbramos Ocupamos El ojo Turco Para La mala Energía Porque Cuando alguien Viene En tu casa Para que no Pasa mala Energía Para que no Echa mal Ojo Digamos Y por eso Protejan Por este Ojo Turco Hasta un Bebé Chiquito También Le ponen Un ojo Turco Como mucha Gente Agarra Un niño Como le dice Wow Que bonito Niño Que bonitos Ojos Que bonitos Cabello Que güero Que no se que Y le echan Mala energía Y por eso Todos los niños Ponen un ojo Turco También Para que no Le pasa Esta mal Ojo Mala Energía Por eso Todos Atrás de las Puertas De negocio Y de las Casas Usamos El ojo Turco A costumbre Turca Y En Turquía Como Saludamos La saludamos Nosotros En En dos Dos Mejillas Ahorita Como en los Videos Un poquito Con las fotos Y con los Videos Ahorita Le voy a Enseñar Que forma Se saluda En Turquía Los hombres Hombres También Garran la mano En dos Lados Las mejillas En dos Partes Le pegas Así Saludando Para los Hombres Amigos Turquía Es como Depende de Persona Hay gente Conservadores Y hay Juntes Que más Abiertos Por eso Depende Cambia El saludo Son más Conservadores Ni Tocar en la mano La mujer Nada más Desde lejos Le dices Merhaba No está Conservada Digamos Muy conservada Igual Con las dos Mejillas Saludando Como los Hombres Saludan Así Y otra cosa También Por ejemplo Los hombres Como aquí en México Le llaman Como está muy muy amigo Le llaman Carnal ¿No? Y entonces Nosotros Lugar de carnal Usamos Como canca Entonces Le puedo Abrazar Lo puedes Poner tu mano En su Hombro Y Ya puedes Así Caminando Hombro Con hombro Este No es Mal En Turquía Amigo No piensan Cosas Mal Esta En Turquía Es normal No No son Gays No van a pensar Luego Estos Esta Turquía Es una Algo Normal Allá Es una Saludar Es como Un Amigo No son Gays Para Vestir en Turquía Por ejemplo En Turquía Se visten Normal Vestimiento De Turquía No es Obligación Bueno Por la religión Si es Obligatorio Para que te tapas En lugar de Íntimas Tienes que tapar Para hombre Y para mujer Hay que tapar Lugares Íntimas No tienes que estar Abierto Lugares Es que Puedes Despertar El Sentimiento De Otras Personas Estos lugares Tienes que Taparlo Un decir Por ejemplo El hombre Por ejemplo Tiene mucho Músculo La mujer Llama Atención Entonces No tiene que Abrir Estos lugares Tiene que Cerrarlo Otra mujer Por ejemplo Se pone Falda Corto Le llama Le llama Le llama Atención Se despiertan Sentimientos De hombres Tienes que Tapar Estos lugares Estos son Obligación Por la religión Para taparse Pero Con la ley Con la gobierno No hay Ninguno Estos obligaciones Ahí Puedan Vestir Como Quieren Por ejemplo Ahí Puedan Vestir Hay gente Que se Visten Con Falda Corta Hay Gente Que se Visten Se Tapan Nada Más Normal Hay Gente Que También Se Tapan Todo Nada Más Que Se Ve Sus Ojos Hay De Todas Formas En Turquía Pero Su Vestimiento No Es Obligatorio Puedan Vestir Como Quieren Únicamente Cuando Se Van a Turquía No Puedan Entrar Lugares Sangrados Como Mezquitas Estos Lugares Nada Más No Puedan Entrar Con Minifalda Con Lugares Como Cabello Abierto Es Con Hombros Así Como De Colte Que Muy Abierta En Estos Cosas Estos Lugares No Puedan Entrar Con Estas Vestimientos Por Falta De Respeto En Turquía Nosotros Acostumbramos Nosotros Tenemos Acostumbre Dos Juegos Uno Se Llama Tabla La Otra Se Llama Ok Nosotros Tenemos Un Lugar Esos Son El Café Para Ok Esos Son Para Puro Hombres Los Hombres Se Van Estos Lugares Como Cafetería Nosotros Le Llamamos Puro Juegas Como Cartas Y Estos Juegos Como Piedritas Así Nosotros Le Llamamos Ok Ahí Se Sentamos Con Los Amigos O Conoces O No Conoces También Te Puedes Jugar Con Ellos Ahí Empiezan Llegar Las Cosas Por No Postamos El Dinero Allá Nada Más Ahí Te Tomas Te Comes Todo Lo Que Hay Tomas Comes Al Que Se Pierde Se Paga Estas Cosas Únicamente Es Esta No Puestan Dinero Esta Es La Costumbre Para Turquía Para Los Hombres Se Van Con Sus Amigos Para Divertir Un Rato Y Para Jugar Sus Cartas Y Sus Ok El Otro Es Tabla Este Tabla Pueden Jugar Mujer Y Hombre Ese Es Cualquiera No Es Únicamente Para Hombre Y Ese Es No Es Un Lugar Especial Para Como Una Cafetería Unos Cafetería También Unos Jardines Como Nosotros Le Llamamos En Turquía Es Como Jardines De Café Estos Lugares Puedo Encontrar Y Todos Los Días Todo El Día Como No Tienes Nada Que Hacer Tomando Tu Té Ahí Puedes Jugar Tu Tabla Igual Depende De Tu Amigo Igual Te Puedes Postar Con Amigos Jugamos Te Puedes Postar Jugamos Lo Que Pierda Lo Que Paga Ahí Pueden Entrar Con Ellos O Para Un Diversión Matar Un Rato Jugando Con Tu Amigo O Con Tu Amiga Y Esos Son Acostumbre Los Juegos Turcos Otra Nosotros Le Llamamos Rak Es Rak Es Famoso Una Bebida Alcohólica Turca Es Una Hecha Con Anís Está Muy Fuerte Como Aquí Puedes Ya Decir Como Una Tequila De Cheque En México Y Allí Se Llama Rak Está Muy Fuerte Combina Con El Agua Porque El Seco Te Tomas Así Solo Está Muy Fuerte Por Eso Para Que Se Hace Un Poco Más Ligero Le Ponen Un Poco Agua Y Se Toma Con El Vaso De Té Esa Es 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 Taz Taz Guar Taz Y allá puedo poner el vaso de que tomamos el té. Ahí y le pones poquito y después la agua. Y así te tomas. Y con tu guarnición como ponen un poquito de queso. Queso panela, queso, bueno, queso oaxaca de manchego no. Pero queso panela, un tipo de queso panela con sandía. Algunas cosas que componen con rakı para tomarse. Y con tus amigos así hasta salen en los ríos. Digamos, así para pescar por ahí. Así llevan sus rakı y todo. Mientras así pescando y toman. Y así diviertan un ratito. Es el famoso, la bebida de turca. Se llama rakı. Y otro amigos, aquí en México me costó mucho trabajo para contrar. Y nunca no pudo contrar. Aquí, allá en Turquía, nosotros tenemos una cultura. Tomamos mucho, mucho té. Más que el café. Café turco también tomamos. Pero tomamos mucho el té turco. Té turco es té negro. Todos lados que la vean en los telenovelas turcas están famosos aquí en Latinoamérica, en muchas partes del mundo. Ahí mucha gente la vean. Es como se ve en televisión, se ve como rojo. Mucha gente me pregunta, dice, ¿qué es la telenovela que toma el rojo, el bebida rojo? Este se ve en la tele, está rojo. Pero, es este negro, nosotros tenemos esta costumbre. Todos lados tomamos el té. Desayunamos con el té. Desayunamos con el té. La tarde, después de comer, otra vez preparan el té. La tarde, te traen otra vez té. Después de cenas, la noche, como a las 10, otra vez te traen el té. Porque, todos lados, todo el tiempo, tomamos mucho té. Y más, por ejemplo, una persona tiene su negocio. Él, cada quien que se llega a su cliente, invita el té. Le pregunta, porque allí invitamos todo gratis. Una persona viene, te compra algo. Le dices, le pregunta. Esa es la costumbre, esa es la cultura. Le preguntas, ¿qué quieres tomar? Y él dice, quiero té. Y ahí, la grita una persona, prepara el té y trae en tu negocio. Entonces, tú tomas con ellos el té. Viene una hora, otro. Con él también te tomas. En media hora, viene otro cliente. Con este, con él también te tomas. O sea, al día, puedes tomar, a lo mejor, 20 tacitas el té. De una persona que tiene su negocio. Y por eso, en té, mucho lado, está famoso. Y es una costumbre, una cultura turca. Aquí, en México, me costó mucho. Porque aquí no hay el té. No hay esta costumbre. Ni puedes encontrar, ni puedes conseguir. Porque no hay, no hay aquí. Entonces, para mí, me costó mucho trabajo. Pero ahora, ya traigo mercancía de Turquía. Y por eso, cada vez que traigo mercancía, me cargo 3, 4, o lo que más que pueda traer para mi té. Ahora, ya no tengo, no sufro por el té. Gracias a Dios, ahora ya tengo mi té. Otro acostumbre turco, amigos. Muchos lados, en mucha gente que se escuchan, y para los extranjeros, se hace muy raro el baño turco. Certíficamente, también está confirmado, es más saludable haciendo tu cosas sentado. Perdón, me da pena decir estas cosas, pero tengo que decir para que sepan. Y por eso, cuando está el baño, por ejemplo, en Turquía, muchos lados hay baños para público. Y muchos lados también, por ejemplo, yo digo por mi subida en Conia, muchos lados son gratis. Y muchos lados te cobran. Pero en muchas partes, para público, hay baños. Y ahí, hay dos baños. Hay como un baño normal, como en todos lados. Otro es típico, famoso, el baño turco. Está en el piso. Ahorita le voy a enseñar con el video, con el una foto, el baño turco. Porque nosotros, después de que pasas al baño, cuando ya pasas, le limpias con el papel. Y después, tienes que lavarte ahí. Siempre ahí tiene una llave. Cuando estás sentado, ahí al lado tiene una llave. Y tiene una jarrita chiquita. Y con estas jarritas, te llenas el agua, después de hacer tu necesidad, con la mano izquierda, no con la mano derecha. En la mano izquierda, únicamente puedes lavar en lugares de íntimas, después de pasas al baño. La mano derecha es únicamente para comer. Por eso dicen, no comes con la mano izquierda. En la mano izquierda, nada más tienes que hacer esta necesidad. Y por eso, ¿por qué haces esta? Porque una persona está rezando, nosotros ya saben, y las personas que no saben, nosotros al día cinco veces por la religión musulmán rezamos. Entonces, para rezar tiene que tener limpio. Tu ropa no tienes que estar sucio. Después de pasas, te haces unas gotitas o manchas o te salpica algo. Ya no puedes con esta ropa, no puedes con esta piel para hacer la oración. Entonces, tienes que cambiar tu ropa y tienes que bañarte para hacer otra vez, puedes rezar. Para que no pasa esta, por eso te lavas estos lugares, para que puedas seguir a rezar. Todos los modos, las personas que no rezan, también se lavan estos lugares. Estos baños son especiales para estas. Por eso, los baños turcos son famosos. Son por sus lados de ustedes, todos los conocen. Esa es nuestra cultura, nuestra costumbre, los baños turcos. Otra costumbre, otra cultura turca, le recomiendo muchísimo. Esa es una baño turco, pero ese ya no es baño, ese es baño de bañar. Esa es una bañar, nosotros le llamamos hamam. Este es para llevar ahí, te bañas, puedes bañar tú solo o puedes decir a alguien, porque especial hay gente allá. Tienen unos guantes como raspado, como una tela como muy duro y te acostas, ellos puro con espuma. Con espuma sacan, con una toalla sacan espuma y con esta espuma se tallan espalda, espalda. Y los brazos, los hombros, y tallan, y tallan, y tallan, y te limpian. O si quieres, también hacen un masaje en los pies, en los manos, en el cuello, en la cabeza. Ese es opcional, depende, quieres, también pides estas cosas, también pides no. No pides, también usas nada más puro, te vas, tú solito te bañas y te sales. También esos son opcionales. Pero estos lugares son muy recomendables. Te quitan mucho pesos en tu cima. Cuando sales de allá, te sientes muy como, como puedes decir. Estás, te sientes como, parece que naciste nuevo. No sé cómo le puedo explicar. Así te quitan muchas cosas en la cima. Parece que estás flotando. Y como, te quitaron muchos. Por eso, estos lugares, muy recomendables. Hasta antes, hay una, dicho, por ejemplo, unas personas, por ejemplo, digamos, malos. No sé, prostitutas, hacen cosas malas, le dicen, vete allá en Hamam, ponte 40 tazas de agua para que te quitas, te limpias, quitas todos tus pecados y no volver a hacer tus cosas malas. Y por eso, mandan allá, para baños turcos. Esa es la acostumbre, cultura turca, Hamam. Así es, amigos, estos son algunos acostumbres a cultura turca. Espero que les gustaron este video. Les gustaron, me regalan un like. No están suscritos, suscríbanse, por favor. Comparten este video. Nos vemos para el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Gracias.